Muy buenas tardes, amigo Carlos, Milton, que están aquí presentes en mi municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco. Es un placer tenerlos aquí en mi oficina, en el Ayuntamiento de Tamazula de Gordiano, Jalisco. Estoy a la orden para ustedes. Bueno, yo creo que todos los municipios heredaron deuda. Tamazula no es la excepción. Tamazula cuenta con una deuda de 61 millones de pesos a instituciones financieras, como Banobras, por ejemplo. Es deuda que se ha ido adquiriendo en administraciones pasadas a razón de arrendamientos con luminaria, a razón de obras que se hicieron y que no se pudieron pagar. Entonces, ha sido una bola de nieve que se ha ido acrecentando durante estos años y que ahora nos toca a nosotros absorber. La deuda ya tiene un plazo a 10 años aproximadamente, lo cual quiere decir que nosotros no podemos amortizar ningún pago en dado caso de que tengamos solvencia, sino que esa deuda se va a tener sí o sí en un lapso de 10 años ya con los plazos hechos y con los montos ya adjudicados por estas instituciones financieras. También tenemos una deuda que nos heredaron también desde hace dos administraciones. Tres administraciones, más bien dicho, que es la deuda con pensiones del Estado, que asciende a 25 millones de pesos. Es una deuda que adquirieron los presidentes a razón de que estuvieron desviando los recursos de los trabajadores, lo cual quiere decir que es un delito muy grave. Usaban ese dinero para pagar nóminas y para pagar otros compromisos. Hay mucha gravedad dentro de estas deudas, por lo cual nosotros hemos decidido hacer las demandas pertinentes. En el acta de entrega y recepción lo señalaremos de igual forma, pero ahí está la deuda. Es una deuda que asciende a más de 80 millones de pesos y que nos va a tocar a nosotros pagarla de alguna u otra manera. Sí, bueno, tristemente nos heredan un parque vehicular en pésimo estado. Realmente es increíble contar con unidades año 2019-2020 con motores desvielados. Realmente no se les estuvo haciendo el mantenimiento básico a las unidades. Por ejemplo, un cambio de aceite, filtros o una revisión exhaustiva como se le tiene que dar a estos vehículos. Y por ende, vehículos que son nuevos, pues ahora los tenemos con motores desvielados. Ahora nos vamos a tener que gastar 80, 100 mil pesos a arreglar una camioneta que estuvo muy buena hace dos años. Todo por la negligencia de los directores que estuvieron anteriormente, la negligencia de los mecánicos que trabajan aún en el parque vehicular. Realmente es muy triste ver también la maquinaria, tener retroexcavadoras. Contamos con dos retroexcavadoras, las cuales, las dos, no funcionan precisamente por lo mismo. Porque no se les hacía un cambio de aceite, no se les hacía la revisión exhaustiva cada uno o dos meses. Pasa lo mismo en los vehículos de basura. Los camiones recolectores no funcionan en su mayoría. Son camiones obsoletos, son camiones que han estado siendo parchados conforme a la marcha. Y de igual forma no recibían el mantenimiento que era. Nos entregaron un parque vehicular en pésimo estado. Incluso yo no tengo vehículo para operar. Yo me sigo moviendo en mi vehículo particular. Porque cedí uno de los mejores vehículos, que era una camioneta que traía el presidente. La cedí a los departamentos para que ellos pudieran estar trabajando. Entonces, yo tengo un estimado que del 100% del parque vehicular que tenemos, el 90% es ineficiente. No funciona. Y gran parte de ellos también están en talleres mecánicos. Que ya no les dieron seguimiento la administración pasada. Y los tienen, ahora sí que resguardados los talleres mecánicos. Hasta que supuestamente no se les pague lo que se les ha hecho. Y dándonos una vuelta en los talleres mecánicos, pues básicamente no se les ha hecho nada. Mucha corrupción dentro de esto. Hay mucha negligencia y hay mucha opacidad. Entonces, eso nos genera el hecho de que no podemos operar de manera eficiente. No nos podemos trasladar. Reglamentos no pueden funcionar. Obra pública tampoco puede funcionar. Y pues nos tiene de esa manera atados para cumplir con nuestras labores. Sí, es muy triste también ver el estado de los caminos de recolección de basura. De los 8 que tiene el municipio, prácticamente no funciona ninguno. Y cuando digo no funciona ninguno, es porque te funcionan una semana, pero no te funcionan otras. Te funcionan sí, una no. Precisamente por el mal control, mal manejo que ha habido. Y también por lo obsoleto que ya están esos caminos. También hay que ser sinceros en este aspecto. Son camiones que tienen trabajando desde los años 80. Y que hay poco a poco, se les han ido reparando tanto lo que es la parte del contenedor, pistones y motores incluso. Pero pues ya no funcionan como tal. Entonces, gran parte de lo que planeamos hacer es comprar vehículos nuevos o arrendarlos básicamente. Para poder tener vehículos óptimos para la recolección de basura. Cuando entramos a la administración, justamente como lo dices, Carlos, entramos trabajando con únicamente dos camiones volteados porque los demás estaban abandonados. Incluso había unos tirados por ahí en las brechas que ya de plano los dejaron ahí. Antes de entrar y la primera semana no se había recolectado la basura en muchos lugares durante semanas. Lo cual quiere decir que había mucho trabajo acumulado. Tomamos acción inmediatamente. A pesar de que no contábamos con los vehículos, que los cuales hemos ido reparando poco a poco. Metimos camiones volteados con un gran apoyo de parte de mis regidores y mía, que cuento con maquinaria para poder llevar a cabo esas funciones. Pues pusimos a la disposición del ayuntamiento camiones volteados para agilizar el tema de la recolección de basura y ponernos al margen. Entonces, gracias a esa acción emergente pudimos ponernos al margen, recolectar la basura y ahora con los camiones que tenemos ya reparamos en su mayoría todos. Pero te lo vuelvo a repetir, nos funcionan una semana y a la siguiente semana se descomponen precisamente porque ya están muy dañados. Pero esas son las acciones que hemos tomado en el tema de recolección de basura, que es lo que nos trae un poco más con los pelos de punta. Pero ahí vamos tomando acciones. Yo espero que para el próximo año ya tengamos camiones recolectores nuevos, arrendados lógicamente, porque no tendremos el capital suficiente para pagarlos de contado. Pero sí a través de un buen plan de financiamiento lo podemos lograr.